Y es así como vamos a dar comienzo, por supuesto con las cumbias Caricia Con las cumbias, con el sello de la casa Así iniciamos, esta noche Vamos a bailar, señor ¡Vale! El tema se llama y se titula Una Palomita Así iniciamos, estrenamos esta cumbia sabrosa Sonido Caricia de corazón Iniciamos hoy, come Como dice Vamos a bailar, chévere, 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 chévere Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, una palomita Así iniciamos Viene bonito, sabroso Todos los caricianos de corazón La, 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 la Cumbia, cumbia Viene como dice Una palomita ¡Ajá! El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar Esta noche ¡Vale! El famoso ratón Mario P.V.C. Siempre sonido Caricia de corazón ¿Dónde será? ¡Qué bonita rola! ¡Dice! No quiero vino ni mucho menos cerveza Quiero un saludo para mi Luca Banda Siembra mi cartera El Arturo, Mauri, Migo Mi canal es yo El famoso Cabezas, Flechas y su gran amor Chayo Priscila Conejo P.V.C. Mi compadre Priscila La famosa Pepa Allí en el cielo Siempre adictos Y aferrados A... Caricia de corazón ¡Hacé bonito! Iniciamos Gracias a la banda ¡Sí señor! Siempre contigo los hermanos Carrera Caricia de corazón ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Esta noche! Con la voz de ardilla que suena de maravilla Cuando el chabro y la llorona salieron con el amor a la nación Una nueva reorganización Todos los borros del infierno despreciado, despreciadito El famoso Tres Pexantos Chicas en Medellín Lidia, Lidia, Lidia y Berenice Puro Barrio Trece Y como siempre la Bob Lexka Carrosel Caricia siempre de corazón ¡Siembra mi cariño! ¡Esta es la banda carichera! ¡Sí señor! El famoso Pajarito viene como dice Polo, Polo se fue Iniciamos hoy Esta noche en las hermanas Almazán Andy Marisol Al andar y con Chicas en Medellín Siempre por siempre Carrosel y Caricia dicen ¡Ajá! ¡Ajá! Polo, Polo se fue ¿Quién se fue? Esta noche en el corazón Cuando estés triste y tengas ganas de llorar Asómate que en tu ventana verás una estrella brillar ¡Ajá! 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 Polo, Polo se fue La malvita hermandad Siempre te va a apoyar Ese Juan o Alex, Johnny, Chucho, Conchunelio El famoso Pajarito Armando Plejo Polo, Polo El famoso Téjalo Una doble K de Coraza ¿Quién se fue? Polo, Polo se fue Esta noche Ahora en César Aferrados a la ardilla Cariciendo el corazón Polo, 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 Polo Esta noche Tantito la banda pa' acá, pa' acá, pa' acá Ahí está Polo, Polo, Polo En el cerro En el cerro me encontró un enano Me dijo vamos a poner los marihuanos Todos los chamacos y nombres Polo, Polo, Polo Polo, Polo Cariciendo el famoso momia Polo, 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 Polo La hermosa carecita de corazón Se fue Polo, 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 Polo Se fue Polo, 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 Polo Vamos a ver Polo, 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 Polo Ahí está mi compadre La gente del cielo se cayó un granizo En la tierra se deshizo Para toda la loca banda que se viene reportando Arturo Pauly Me ganaré pico yo quito En cabezas, flechas y su gran amor, 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 amor La famosa Chayo Priscila Conejo Pimete Para Pipi Mala Pepa Siempre contigo cariño de corazón Cariño ¡No porque! Chévere, que 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 chévere Saludos para nuestra hermosa hermosa Nathalie La años vamos a Pedro Flores, su señor Que se nos fue La hermosa Teresa que se encuentra en el cielo La famosa Oso de Tepoela Con mucho amor, 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 mamá ¡Agaricia! Michelada en la bruja nos acompaña a mi canal El Pajarito Maranachito, barrio PBC, Zague de Tlaxcala, Chico Y su gran amor Hugo Josué Chorro, Pajarito y su gran amor Leti Tris, Coches, Juan 1 y 2 Siempre la doble canta en todo corazón ¡Cantanicia! ¡Agoniza ya se va! ¡El famoso enano! ¡Chiquilito que nos calcino! ¡La hermosa Johanna! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Ya nos vemos el domingo, compadre! ¡Veinticuatro de diciembre, sonido van! ¡Ivita el famoso chulis padrino del niño Dios! ¡Allá nos vamos, eh! ¡A usted! ¡A usted mucho dinero! ¡Vámosela! ¡Sí, señor! ¡Y voló y se fue! ¡El famoso chido! ¡Esta noche ya no se acompaña! ¡Se marcó! ¡La paloma de corazón! ¡Y me dejó! ¡Y cheladas la bruja! ¡Porque esto es otra cosa! ¡A sonido de la misión! ¡Agoniza se va! ¡Sí, señor! Para saludar naturalmente al famoso Fania, sabroso para hallar y malas, y sus pequeños, el pequeño Carlos San Matías, ¡Cocoyosla! ¡Continuamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.